sean todos bienvenidos al capítulo número 69 de esto que me gusta llamar vlog piece y como ya les he mencionado no es una análisis, no es una reseña, no es un comentario técnico es un comentario completamente personal o sea mío y la estructura del capítulo de hoy es básicamente la misma del capítulo de ayer un principio del capítulo mostrando unas escenas de interacción en el coin merry como la gente vive como ven los mapas como luffy descompone la máquina para extraer agua etcétera todo para llevarnos al punto donde reciben el periódico y nami mientras lo revisa luffy ve una foto donde parece kobe todo esto están en la oficina central de la marina donde siguen siendo los chicos de las tareas pero deciden que eso no puede seguir así por mucho tiempo porque kobe quiere cumplir sus sueños y el mebo quiere volver a tener la vida que tenía ambos deciden que deben ascender lo más pronto posible y empiezan a entrenar en secreto y digo en secreto aunque no sea tan en secreto porque el almirante que los trajo el vagán el que usa un sombrerito de perrito se me olvidó el nombre les tiene el ojo echado los estaba vigilando el asistente los estaba vigilando así que bueno ellos entrenan 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 hasta que sin querer el almirante se entrena del secreto de ellos que es que conocen y en el caso de kobe son amigos de luffy que es uno de los piratas más buscados del bla 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 los 30 millones de así que los pone a prueba para ver si su 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 constancia su que están dispuestos están a lograr su sueño se enfrenta a ellos obviamente pierden pero dejan una marca en el caballero dejan demostrado que hasta dónde están dispuestos a llegar que no se van a rendir fácilmente así que el caballero accede no sólo a entrenarlos hacerles un tratamiento especial entrenamiento exclusivo obviamente un entrenamiento súper igual la palabra de alto rendimiento por así decirlo sino que también acepta mantener el secreto de que son conocidos y amigos de luffy porque marinos piratas patatas etcétera creo que la serie ya nos va a dejar hasta aquí en ese aspecto porque la escena al final del capítulo cliffhanger por así decirlo que en realidad no fue un cliffhanger ya nos traía de vuelta con la tripulación de luffy no creo que volvamos a ver a kobe en un tiempo lo cual me hace mi corazoncito sufra pero es lo que es lo que hay no más yo insisto lo que dije el capítulo pasado si quieren ser ese personaje que está dispuesto a darlo todo en perseguir sus sueños sean como kobe no sean como luffy muchas gracias no se ven el capítulo igual de bueno que el anterior aunque nada destacable capítulo de interacción en gran parte y eso mi nombre es el astián esto es blog piece nos vemos mañana y hasta luego en el próximo vídeo